¡Hey! 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 Con el beso que me diste, dejaste sellado tu amor Este amor que a mi trajiste, que fue con ternura y pasión Yo te digo vida mía, que serás mi consentida Por el resto de mi vida, con la entrega de tu amor Este amor puro y sincero, que brindara yo contigo Lindo, limpio y verdadero, llevaré siempre contigo Nuestro amor tan verdadero, por el que pierdo la calma Lo encontré por el sendero, y hoy lo llevo aquí en mi alma ¡Tambó, tambó, tambó! ¡Cómo goza! ¡Elir! Licenciado Vicente Amber Doña Elsa Jutiño ¿Cómo estás? De tus labios me dejaste, un aroma que provoca, para tener el contraste, del aliento de tu boca Con el beso tu me diste, cuerpo y alma eternamente, tiernamente me dijiste, de grabar aquí en mi mente Este amor puro y sincero, que brindara yo contigo, lindo, limpio y verdadero Llevaré siempre conmigo, nuestro amor tan verdadero Por el que pierdo la calma, lo encontré por el sendero, y hoy lo llevo aquí en mi alma Música